Bailando en una playita Mientras su cuerpo va nadando Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba eras tú Tú eres lo que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre